El Espíritu Santo Hermanos misioneros del Espíritu Santo de la provincia de México Estamos por terminar el cuarto capítulo provincial Hoy ha sido un día importante, un día intenso Hemos tenido desde la mañana las elecciones para formar el nuevo equipo de gobierno para este sexenio El Espíritu Santo se ha hecho presente en Valle de Bravo y en el aula capitular, sin duda Y a través de los hermanos ha querido dejarnos como responsabilidad El animar a la provincia a lo largo de estos seis años A un servidor como superior de la provincia Al padre Ricardo Páez como vicario Al padre José Luis Loyola como segundo consejero Y al padre Marco Álvarez de Toledo como tercer consejero Es un día para la gratitud Pero también un día para reflexionar en la responsabilidad que esto supone Hermanos misioneros Todos vamos en el mismo barco Como nos decían hoy en la mañana Y desde este primer momento nos ponemos al servicio de la congregación Y por supuesto al servicio de la provincia Pero contamos con el apoyo, con la ayuda y con la corresponsabilidad de todos ustedes Seguros de que ayudados de ese mismo espíritu y acompañados de María, nuestra madre Podremos hacer un camino en el que podamos rehabilitar de verdad Y reavivar la vivencia de nuestra vida consagrada Y también poder cualificar como misioneros del Espíritu Santo Nuestra misión frente al mundo y frente a la iglesia A propósito pasa por acá sin quererlo el padre Fernando Torres, superior general Que también quisiera saludarles Nos ha acompañado a lo largo de todo el capítulo Fernando nos ha acompañado y ha presidido el capítulo de la provincia Y además yo creo que él lo puede garantizar Ha habido un clima de verdadera fraternidad Y de verdadera unión congregacional He hecho el chismecito He hecho el chismecito Espera que está metido Queridos hermanos de la provincia de México Qué gusto de estar en contacto con ustedes a través de estas imágenes Me uno a la alegría de todos los capitulares Por la elección del padre Cecilio Por la elección de los otros colaboradores El padre Ricardo, el padre José Luis, el padre Marco Sin duda que serán para cada uno de ustedes Esa presencia solidaria, cercana de Jesús Sacerdote Y también presencia de nuestro padre Doy gracias a Dios por la elección de Cecilio Que pues representa en el consejo En el grupo de gobierno de la congregación a la provincia Junto con el consejo de la provincia de Cristo Sacerdote El padre Doménico y sus colaboradores Y el nuevo provincial de la provincia de Félix de Jesús Que la próxima semana estarán ya en capítulo Los impulso, los invito a llevar adelante Lo que el capítulo provincial ha pedido Para la provincia de México Cada una de, digamos, de la visión Los proyectos Que es la manera como la provincia Pues se quiere construir Y quiere dar respuesta a los desafíos Que el mundo le presenta Y a las invitaciones que Dios nos hace Para responder a esos desafíos A cada uno de ustedes, hermanos Que están en España En Costa Rica En Colombia En Chile En México Un sincero abrazo Y con mi oración Para que cada uno de ustedes Reciba este impulso renovador Que el Espíritu Santo está dando A través del capítulo A la provincia A cada comunidad Y a cada uno Que Dios los bendiga A la provincia 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 A la provincia